¡Buenas a todos! Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a ver un ejemplo, lo cierto es que bastante raro y poco habitual, de cómo una selva no sólo no ayudó a una guerrilla, sino que encima se convirtió en su perdición y en una ventaja para los contrainsurgentes, en este caso los británicos. Y por si no lo sabíais, me refiero a la emergencia malaya de los años 50. La emergencia malaya de 1948 a 1960 fue un conflicto en Malasia dentro del contexto de la Guerra Fría que confrontó por un lado a los comunistas de carácter maoísta y por otro al bloque occidental representado por Gran Bretaña y más tarde por el gobierno legítimo de Malasia. En este programa no hablaremos de ninguna batalla significativa dentro del conflicto, pero sí de cómo las tácticas de contrainsurgencia puestas en práctica por Reino Unido derrotaron a unos insurgentes que se convirtieron en víctimas de su propio entorno natural, la selva malaya. No obstante, antes debemos remontarnos unos años atrás exactamente a la Segunda Guerra Mundial cuando el movimiento guerrillero de los comunistas malayos empezó a tomar forma. Vamos adelante con el vídeo. Al ocupar Japón las colonias inglesas de Malasia y Singapur en 1942, Malasia no obtuvo ningún tipo de autonomía a diferencia de otros enclaves dominados por los japoneses, por lo que salvo ciertos beneficios a la población de origen malayo o hindú, los chinos que representaban el 45% quedaron en una situación de marginalidad. Así fue como nació el ejército antijaponés del pueblo malayo o Mabha, compuesto étnicamente por chinos de ideología comunista y con soporte exterior, primero del Kuomintang y posteriormente del partido comunista chino de Mao Tse Tung, que operaba en las montañas de China, aunque en ocasiones también recibió armas del Reino Unido. La resistencia atacó a los nipones hasta la rendición del Imperio del Sol en 1945, cuando el Imperio Británico retomó el control de Malasia, momento en que el Mabha fue disuelto para reconvertirse en el Ejército de Liberación Nacional Malayo o Manla, que estuvo al frente de Qin Peng, jefe del partido comunista malayo, el cual desde entonces combatiría a los británicos. En 1948, los comunistas malayos muy influenciados por la doctrina guerrillera de Mao Tse Tung y Ho Chi Minh atacaron objetivos militares británicos y sus intereses económicos como las minas de estaño y las plantaciones de caucho, algo que llevó al primer ministro Klimina Tli a declarar la emergencia malaya. Hay que decir que en este nuevo conflicto que se le abría al Imperio Británico, el país había ido mejorando en todo lo relacionado con la contrainsurgencia desde el siglo XIX en adelante, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, donde los ingleses habían aprendido muchas lecciones desarticulando movimientos anticoloniales en Irak o la India. La figura elegida para la nueva aventura en Malasia fue el general Harold Briggs, un veterano de la conflagración mundial que había combatido en África y Persia, pero que sobre todo se había distinguido por operar en un entorno selvático bien parecido al malayo durante la campaña por desalojar a los japoneses de Birmania. Este hombre pondría en práctica una idea bastante novedosa en todo lo relacionado con las contrainsurgencias hasta ese momento que fue bautizada con el nombre de Plan Briggs. Veamos. El plan de Briggs comenzó a ponerse en práctica en 1950 enfocándose principalmente en la población china de Malasia cuantificada en 3 millones de habitantes, la mayoría ubicada en poblados rurales dentro de las selvas que servían de sustento a las guerrillas. Como los chinos eran la única base de apoyo que tenían los comunistas en el país, se resolvió separar a los insurgentes de su sustrato étnico. Así fue como los aldeanos chinos más próximos a las áreas de la insurgencia, aproximadamente medio millón, fueron reubicados masivamente en los llamados New Villages o Pueblos Nuevos, unos asentamientos vallados con alambres y custodiados por la policía colonial y soldados del ejército británico donde podían estar controlados y vigilados. A pesar de que estas medidas implicaron una restricción de libertades para los chinos, de ninguna manera los pueblos nuevos se parecieron a los campos de internamiento que se habían visto en Sudáfrica durante la guerra de los Boers, donde murieron millares de inocentes a causa del hambre, la insalubridad o a manos de los guardias. Es más, en esta ocasión el general Harold Briggs optó por convertir el confinamiento en una ventaja para los internos pues a cada familia china se la otorgó un título de propiedad en la parcela asignada, algo que jamás podían haber soñado con anterioridad. A esto hubo que añadir que disfrutaron de instalaciones con agua corriente, electricidad, escuelas y hospitales, además de estar suministrados con abundante alimento a diario. El hecho de estar gozando de tales beneficios durante el programa de segregación de Briggs rompió completamente el discurso comunista acerca de un reparto justo del pan y de la tierra pues los chinos ya estaban obteniendo todo eso de los británicos y no en cambio de unos guerrilleros de aspecto harapiento en la jungla a los que empezaron a ver como charlatanes. En cuestión de meses, la guerrilla se vio aislada y abandonada por sus compatriotas chinos que ya no aportaban ningún tipo de sustento, lo que redujo al mínimo sus recursos de comida y de armas. Esta tesitura estrechó drásticamente el área geográfica que abarcaban los insurgentes y facilitó su localización en la selva. Una vez descubiertos los núcleos partisanos, los británicos y las tropas coloniales malayas procedían de forma convencional enviando unidades de infiltración en la jungla para acabar con sus bases logísticas, aunque a veces se les fue la mano porque mataron a decenas de prisioneros sin obviar la matanza de Batán Calí donde ejecutaron a 12 personas inocentes. También se utilizó en gran medida la aviación tanto británica como australiana que efectuaron bombardeos de alfombra sobre grandes espacios selváticos mediante bombarderos pesados Abro Lincoln además de liberarse pesticidas que echaron a perder los cultivos de los comunistas incluso en ocasiones se llegó a sobornar a los campesinos pagándoles nada menos que mil dólares por cada arma que entregasen. El plan Briggs funcionó a la perfección porque en dos años los comunistas estuvieron al borde de la derrota. Sin embargo, en el caso de los campesinos chinos, por muy bien que estuviesen viviendo dentro de los New Village, lo cierto es que a nadie le gusta estar encerrado y ya querían salir de los poblados de una vez por todas. Con lo cual, los británicos, si querían seguir prolongando aquella situación, tendrían que convencerles a conciencia. Es aquí donde entra en escena el sustituto de Briggs, concretamente el general Gerald Templer quien, por supuesto, desde el año 1952 puso en marcha el plan Templer. Veamos cómo fue. El plan Templer fue una continuación del plan Briggs pero añadiendo nuevas fórmulas. La primera de todas fue hacer ver al campesinado chino que su situación iba a ser tan solo temporal pues ya el gobierno británico había garantizado a Malasia una próxima independencia. Esto rompió por completo el único discurso que les quedaba a los comunistas, el del nacionalismo pues pocos se arriesgarían a luchar contra unos amos que tarde o temprano iban a abandonar el país por su propio pie. A esta cruzada que adquirió un tinte exclusivamente anticomunista y no colonial hubo que añadir que el general Gerald Templer duplicó la inversión en infraestructuras y en la apertura de escuelas, lo que terminó de dejar en papel mojado las promesas marxistas acerca de que traerían la modernidad y la alfabetización pues ambas ya las estaban proporcionando las autoridades a la población. Para 1954 la guerrilla estaba tan aislada y acosada a nivel militar que el movimiento partisano de Jinping quedó completamente desarticulado. Tan solo sobrevivieron algunos núcleos que pervivieron incluso después de la independencia de Malasia en 1957 pero como el nuevo gobierno pro occidental y el ejército malayo emplearon los mismos métodos que Briggs y Templer, los últimos focos comunistas fueron exterminados en 1960. El caso de Malasia fue excepcional pues aunque el Reino Unido cometió actos poco éticos como en cualquier guerra, lo cierto fue que el hecho de apostar por una política más de conciliación hacia la población china fue la garantía de su éxito. Todo lo contrario que Francia en la guerra de Indochina donde la brutalidad del ejército francés terminó propiciando una debacle militar sin precedentes. Y antes de acabar recomendaros este libro del que ya os he ido hablando en las últimas semanas y que se titula General Infierno, la influencia del clima y los condicionantes biogeográficos en la guerra que hemos sacado un total de ocho autores con la editorial HRM entre ellos Juan Iranzo Hernández que habla precisamente de la emergencia malaya al que por cierto envío un saludo allá en la Verde Irlanda. Y hasta aquí el programa de hoy sobre este segmento de una historia después de 1945 que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Como siempre invitaros a suscribiros al canal a darle a like a dejar vuestro comentario en la caja a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com Adiós Adiós